¡Muy buenas, Guzzi Bakers! Bienvenidos otro día más a este, nuestro canal de cocina y pastelería, Guzzi Bains. Ya sabéis que también es vuestro canal en casa y, nada, ya sabéis que soy cocinero y pastelero. Bueno, Guzzi Bakers, hoy vamos a hacer una elaboración prácticamente desde cero, solamente nos faltaría hacer el pan, pero eso lo vamos a hacer en otro momento. Vamos a hacer una vegan burger, es una burger vegana. Vamos a elaborar nosotros mismos la carne y vamos a intentar conseguir que sea muy parecida a una carne normal de ternera o una carne normal de pollo, consiguiendo un color lo más parecido posible a esa carne que solemos comprar en el supermercado. Yo os aseguro que es un recetón, un recetón que vais a hacer muy habitualmente en casa y podéis guardar, muy importante, directamente en el congelador de vuestras neveras y podéis utilizarlo siempre que queráis. Así que podemos hacer una elaboración muy duradera en el tiempo y hacerlo también de diferentes formas, porque no solamente podéis hacer hamburguesas, sino también podéis hacer salchichas de butifarra, podríais hacer chistorras, lo que más os guste, pero principalmente hoy vamos a elaborar la carne y vamos a hacerla con forma de hamburguesa, porque como podéis ver en el dibujo, va a ser un hamburguesón. Vamos a utilizar 50 gramos de garbanzos, que estos los vamos a machacar así. Vamos a utilizar como 7 unidades de tomate seco. Este tomate se puede rehidratar en agua caliente unos minutitos. Vamos a retirar 2 unidades para poner al final, el resto lo vamos a picar 100 gramos de soja texturizada, que podéis encontrar en Mercadona. Viene sin hidratar y lo único que tenéis que hacer es sumergirlos en agua fría durante 20 minutos. Estos se hidratan solos y ya tendríamos esta textura de aquí. Este ingrediente ya lo hemos utilizado en diferentes recetas en mi Instagram. Vamos a picarlo bien. Perejil picado, una cucharadita pequeña de mostaza antigua, 100 gramos de arroz ya cocido. Lo único que he hecho ha sido darle 20 minutos de cocción para que se quede más blandito y poder aplastarlo. Una zanahoria entera rallada y dos remolachas. Las he picado en cubitos. Las remolachas podéis comprar y cocerlas en casa o podéis comprar las remolachas que ya vienen cocidas directamente envasadas al vacío. Una vez ya tenemos todos los ingredientes ya picados, mezclar el arroz con la remolacha. Los demás ingredientes los podemos meter directamente dentro de las hojas texturizadas. Mirad cómo ha quedado. Lo he aplastado con la maza del mortero. ¿Veis que se queda como una pasta? Esto es lo que nos va a ayudar a que todos los ingredientes se unifiquen. Y ya lo podemos terminar de mezclar. Vamos a echarle las especias que tanto nos gustan. Un poquito de sal, un chorrito de aceite, ajo en polvo, pimentón dulce, hierbas provenzales, un poquito de orégano y pimienta negra molida. Y lo terminamos de mezclar. También le echaremos una cucharadita de harina grande. Genial, pues ya tenemos la masa de la carne hecha. Con esto ahora podéis formar hamburguesas, podéis hacer salchichas, podéis hacer chorizos, chistorras, albóndigas y guardarlas, congelarlas, lo que se os ocurra. Esto se le puede sacar muchísimo partido. Así que no os preocupéis. Vamos a sacar las hamburguesas que necesitemos para hoy y el resto lo utilizaré para hacer diferentes elaboraciones para congelar. Vamos a extender un poquito de harina en la mesa de trabajo. Decidme, Goosey Bakers, que no parece una carne de verdad. Pues este tipo de carne ya sabéis que lo podéis hacer con diferentes tipos de ingredientes y darles el sabor que más os guste. Es lo bueno de hacer las cosas en casa. Genial, pues una vez que ya tenemos hechas las hamburguesas para la elaboración de hoy, las voy a poner en un plato o en una tabla. Estas las voy a filmar y las voy a congelar para otra vez. Lo que vamos a hacer es que os coge un trozo de film, simplemente cogeis la punta del film, cerráis y apretáis. Nunca llenamos las puntas, como podéis ver. Cogeremos estas puntas y enrollaremos sobre sí misma hasta que forme un chorizo. Una vez que ya tengáis la forma que más os gusta, el grosor que más os gusta, solamente tenéis que cerrar por debajo con el film. Y lo guardaríamos así en congelador. Así, las veces que queráis y hacer cuantos queráis. Pues ya tenemos preparada la sartén con un poquito de aceite para sellar las hamburguesas. Aparte, vamos a hacer de acompañamiento unas patatas de inagreta. Una vez que estas se pochen, las vamos a saltear en una sartén y vamos a añadir ajo y perejil. Le añadiremos un chorrito de vinagre y será el acompañamiento perfecto. El pan que he elegido para hacer estas hamburguesas es un pan de cristal. Mientras esto se va haciendo, luego lo vamos a tostar un poquito en la sartén. Bien, pues ya apagamos el pan. Y aprovechando que tenemos esta sartén y que las patatas ya están listas, con cuidado, vamos a colarlas, ponemos en la sartén y las salteamos. Añadimos también el ajo y el perejil, un poquito de sal y las salteamos. Hasta que todo coja color y añadiremos el chorrito de vinagre. Voy a utilizar un vinagre de manzana y dejamos que se consuma. Muy bien, Gus y Baker, pues ahora retiramos y emplatamos. Ya tenemos las patatas de inagreta listas. Pues ya estamos en el último paso. Enseñaros que vamos a terminar la hamburguesa con aguacate, el tomate rehidratado que habíamos guardado de antes, la hamburguesa, mozzarella y brotes frescos. Además, también he hecho una salsa muy fácil, sencilla, dos ingredientes. Mayonesa y trufata, que ya lo he enseñado en otra receta, como puede ser el falso risotto, que también lo utilizamos, que es una mezcla de setas con aceitunas negras y aceite de oliva. Vale, son esos dos ingredientes, se mezclan y ya tenemos la salsa. Lo vamos a poner en los dos panes. Ponemos la hamburguesa, un poco de aguacate, mozzarella, el tomate rehidratado y por último unos cuantos brotes verdes. Y acompañamos con las patatas vinagreta. Son unas patatas rústicas porque no les he quitado la piel. La voy a partir para que la veáis. Mirad el aspecto que tiene por dentro. Ya sabéis que siempre podéis probar las recetas en casa y enviarme vuestros resultados. Espero que os aproveche, que lo disfrutéis mucho y que me comentéis en los comentarios y me dejéis un like, no, muchos likes. ¡Que aproveche! Bueno, pues hasta aquí el final de nuestra nueva receta de esta nueva semana. Espero que os haya encantado. Ya habéis visto que es una hamburguesa, aunque tenga muchísimos ingredientes, es muy fácil de hacer. Y espero que la hagáis. Ya sabéis que podéis dejarme un comentario debajo del vídeo diciéndome qué os ha parecido esta receta que hemos hecho para hoy. Y también podéis seguir viéndome en mi Instagram, arrobaGusyBakes, donde elaboramos diferentes tipos de recetas también. No os perdáis nada. Además, también tenemos las recetas todas escritas y detalladas en mi blog de recetas, gusybakes.com. Ya estamos preparados directamente para que os suscribáis en nuestro canal. No hay mejor forma que seguir conmigo que suscribiéndoos, pinchando en el cuadradito donde pone suscríbete en rojo o pinchando en el muñequito de cocinero que se parece un poquito a mí. Espero vuestros comentarios, espero que os haya chiflado esta receta. Nos vemos muy pronto, GusyBakers, que la siguiente elaboración esta ha sido salada, así que tocará dulce. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo y a veganear un poco. Un besito muy fuerte.